¿Qué se hace para atajar la violencia contra las mujeres? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los días. Ante este justo reclamo de ellas a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, ¿qué es lo que hacen los gobiernos para atajar, para atender, para atender un protocolo ante una situación en la cual todos hemos estado a favor de que desaparezca esta violencia en contra de las mujeres? El gobierno de la ciudad, por supuesto coordinado con las instituciones que hoy están aquí dignamente representadas, queremos dar una respuesta y esta es la razón de poder tener esta reunión. Porque la violencia hacia las mujeres sabemos que es una dolorosa realidad y un grave problema social que se tiene que atender de inmediato y una sociedad va a ser justa e igualitaria si respeta y valora a las mujeres. Por eso ante este panorama el Ayuntamiento ha trabajado permanentemente en una política transversal, oportuna, eficaz de la estrategia Contigo Mujer. Y como parte de esta acción informamos a los ciudadanos que hoy el Ayuntamiento, a través de este esfuerzo colaborativo, interinstitucional, operamos el programa Contigo Mujer contra la Violencia y en diversas instituciones muy valiosas, muy importantes en nuestra entidad, como es el Tribunal Superior de Justicia, como es también, por supuesto, el sistema DIF del Estado, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como es el sistema municipal DIF, como es la Contraloría, la Sindicatura, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva, como es la propia Fiscalía. Nuestro objetivo, amigas y amigos, es muy puntual. Proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños y adolescentes que enfrentan violencia.